Miren, 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 miren como el lago sube, miren como el lago sube por esa cantarilla, miren, miren señores, miren. Las imágenes describen el panorama. Tras una breve lluvia en la tarde de ayer, la edificación que guarda los voluntarios y equipos de la defensa civil, paradójicamente, resultaron totalmente inundadas. Recordamos que en varias ocasiones el director de la entidad ha denunciado las dificultades que enfrentan ante incluso pequeñas precipitaciones, convirtiéndose así de socorristas a víctimas. En las semanas pasadas, Juan Pablo Inoa se dirigió a la gobernación provincial Duarte, pidiendo el arreglo del desagüe o el traslado definitivo de la entidad. Hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.